Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Oh no, oh no Si sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Di que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh yeah Ya, ya me está costando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Tierra en las paredes de tu laderito Y hacerte tu cuerpo todo un manuscrito Quiero ver bailar tu pelo Quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y el colguido es tu abito Si te pido un beso vendámelo Yo sé que estás pensándolo Y voy siempre cantándolo Mami estoy dando y dándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bang bang Sabes que esta beba está buscando de mi bang bang Pasito a pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando poquito, poquito Y es que esa belleza es uno rompecabezas Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Despacito Vamos a serlo en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten Ay bendito Para que mi sello se quede contigo Pasito a pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando poquito, poquito Quiero ser mi boca Tus lugares favoritos Pasito a pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando poquito, poquito Hasta provocar tus gritos Y es que olvides tu hábito Despacito Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh yeah Ya, ya me está costando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Nada que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Tierra las paredes de tu laberito Y hasta entre tu cuerpo con un mambo grito Quiero de bailar tu pelo Quiero de tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Vamos a la barita verde Deja de sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y el culo iré es tu hábito Si te pido un beso, ven dámelo Yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo tentándolo Mami, estoy dando y dándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bang, bang Sabes que esa beba está buscando de mi bang, bang Pasito a pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando Poquito, poquito Y es que esa belleza Es una rompecabezas Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Vamos a ser la una de una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten Ay, bendito Para que mi sello se quede contigo Pasito a pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando Poquito, poquito Quiere enseñanza mi boca Tus lugares favoritos Gracias por ver el video Gracias por ver el video